Bueno, os indico un poco rápido el material que llevo. Nada, llevo... Como no tenía tiempo de hacerme pastel, pastel energético de los pobres, una magdalena, para cada 7,5 km, ¿vale? Llevo 3, porque no voy a hacer mucho. ¿Vale? Con 2 centígrados ya tengo. Luego llevo este de emergencia, siempre para hacer isotónica, por si se te complica toda la vida, o tomar un trago, que es equivalente a un gel. Navajilla pequeña y linterna, por si fallar hubiera que cambiar las pilas aquí, que no las puedo cambiar, no llevo pilas de repuesto. Pero bueno, cuando llevas pilas sí que va bien para cambiarlas. Bueno, en este caso me voy con las que tengo, ¿vale? Y luego un par de geles. Uno normal de... En este caso es un sin cafeína, un power gel normal sin cafeína, y luego llevo... Un... Un actonia, Ultra Gel 700. Estos no tiran mucho, pero bueno, sientan bien, y bueno, ya que los tengo... Ultra Gel 700, ¿vale? Van... Sientan bien, lo que tiene bueno es que sientan bien. Sientan muy ligero, muy... ¿Sabéis cuando la gente que dicen que se toma un Primperán y le queda el estómago bien? Pues es como una idea así, un poco... Como así pastosillo y tal, pero sabor muy neutro. Sabor no sabe a nada, son del sabor limón estos. Pero... Sientan bien, sobre todo sientan bien. No notas chutes, eso sí, pero bueno, mantienen, ¿eh? O sea que no van mal. Vale, vale. Pues ya está. Pogas cosa más. El móvil con el Alpify conectado, pero sin seguir el trap, porque tampoco me voy a meter en nada especial, por si hubiera que llamarme a la emergencia, llevo al Alpify ese. Que le da cinturieta y conecta con las emergencias. Bueno, supongo, ¿vale? Y nada, un litro de agua en total. Medio de isotónica de la casera, que ya sabes que me hago. Medio de agua normal y corriente. Frontal. Redor. Y ya está. Y vamos a hacer, pues, más o menos hasta lo que me dé el agua. No sé, 20 kilómetros, 20 algo. También se me haga de noche ya, seguro. Así que depende de las ganas que tenga de correr por la montaña de noche. Depende de las ganas. Ahora vamos más o menos. Seguimos. Seguimos. Vamos. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Vaya días de calor que está haciendo! ¡Joder! 32 grados o algo así, ¿eh? Ahora ya habrá... 27, 28, pero no creo que menos. A pesar de estar nublado. Bueno. Un poquito de cuesta. ¡Qué calor, eh! ¡Madre mía qué calor! Me he parado un momento, a subirle el volumen. Porque llevo el... No llevo el de siempre, llevo el... El muy bueno, porque llevo la aplicación, ¿vale? El Alpify. Y... ¡Hostia! ¡Qué calor! ¿Me paro un momento? ¡Buah! Todo el calor se viene. ¡Madre mía! ¡Qué bochornazo! Bueno. Sensaciones de las tapas. Ya digo. Valen 30 euros. ¿Qué puedes pedir? Valen 60 de origen, ¿vale? Oferta, 30. Porque se supone que cambia el modelo. Y solo en este color. Solo en este color. Color negro, calabaza... Y no sabía unas azules. Eh... Valdrían... 60, que es lo que valen siempre, ¿vale? ¿Qué tiene esta zapatilla? Buena y malo. Explico. Son muy cómodas en el sentido... De que llevan un forro por dentro. Ya lo veréis en la review. Detallada en casa, ¿vale? Tienen un forro por dentro. Para que salga como cuando hacen los análisis los... Los de las tapas y dicen... ¡Hostia! Es que es muy cómodo. No se nota ni una costura. Es así. No se nota ni una costura. Porque lleva como un doble... Cosido por dentro, digamos una fundita finida. Que les sea muy cómoda. Que inconveniente tiene eso. Son más calurosas. Se nota, eh. No excesivo. También hay que decir que hace muchísima calor. Pero bueno, son algo más calurosas que las otras. Porque las otras no llevan esa... Esa funda. La comodidad se paga en algo de calor. ¿Vale? ¿Qué demás tienen? Bueno, pesan 334 gramos. Talla 44. Eso equivale... Que es una talla 42 o 46 y medio. Que es lo que hacen estándar. Pese a unos 20 gramos menos. 324 gramos, algo así. ¿Vale? 320, eh. No sé. En la página está, eh. Ahora no lo recuerdo. Nada. Llevan... Lazada rápida. Que va bastante cómoda, la verdad. Va bastante bien. Metes aquí. La lengüeta la han... Engrosado un poquito. La han engordado un poquitín. Respecto a las que yo llevo siempre. Son un poquito más cómodas. Pero eso también trae algo más de calor. Y bueno. La suela... Es en teoría el mismo compuesto. Compuesto... Compuesto quechua... A... ¿Cómo se llama? Crossfit... Crossfit... Me parece que es. Bueno. El compuesto de gomas no es malo. El diseño... Sí que es un poco... No es de trail trail. Es un poco mixto. ¿Vale? Ya lo veréis en la... Cuando lo ponga bien detallado. En unas nuevas. Sin estrenar. Para que veáis bien como están hechas. Pero bueno. ¿Qué puedes pedir? Una cosa. Para meter el kilómetro y gastar la suela... Es suficiente. ¿Vale? Seguimos. Kilómetro siete, cuatrocientos aproximadamente. ¿Vale? ¿Vale? Nivel poca cosa. Doscientos treinta y tres. Nada. Una miseria. Tiempo. Cuarenta y cinco minutos clavados. ¿Vale? Vale. Ah... Pero bueno. Vamos a comernos aunque sea... Bueno. Paro la agracción porque esto es una mierda. Comérselo con una mano aquí y tal. Igual. Pero bueno. Kilómetro siete y medio. Una magdalena. Un pelín menos. ¿Vale? Recuerdo a la gente que si os coméis algo sólido. Yo me lo he comido a los siete cuatrocientos. ¿Vale? Pues ahora ya he bebido dos veces agua. Ocho ochocientos. ¿Vale? Es decir. En el siguiente kilómetro. Cuando os coméis el... Sólido. Pueda ser gel. Que es como un sólido. Porque también da sed. ¿Vale? No es lo mismo pero... Da sed al final. Entonces... De no ser que son de los hidro. ¿Vale? Son de los hidro. Te amuflo un poco más el agua. ¿Vale? Pero... Si no... El siguiente kilómetro lo repartís dos tomas. Te comes pastel. Barrita. Lo que sea. ¿Vale? Medio kilómetro más para adelante. Un buen traguito de agua. Sola. No isotónica. Y luego... Medio kilómetro más para adelante. El otro traguito de agua. Nivelados. Ahora llegas. A partir del kilómetro nueve ya... Continúas con la isotónica como siempre. ¿Vale? Pues lo has nivelado. Lo que ibas a necesitar. Por haber comido seco o sólido. Y ahora ya pues sigues con isotónica normal. Hasta que te llegue la próxima toma... De ex sólido. Que en este caso serían los 15. ¿Vale? Como a mí me va bien. ¿Vale? 15 kilómetros. ¿Vale? 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 Cuando ha habido que el día ha hecho calor? Por el asfalto te sube el calor del asfalto para arriba. Porque lo tiene guardado. Y aunque no haga sol, sube. Pero eso no está muy claramente. Los que corréis, ¿qué hacéis? Trozo... Bueno, lo podréis corroborar, ¿no? El asfalto te sube dando calor. Ahora vamos por tierra. Ya no te sube dando calor. Sota el aire más fresco. Y es por eso porque... No desprende el calor el asfalto, ¿vale? Ahora quitando. Bueno, queda más o menos media hora, creo. No. No he mirado. Mira, son las... Una hora así de minutos ya vamos. O sea, de las ocho y diez o algo así. Así que... Son las nueve y cuarto. Oficialmente se hace de noche a las nueve y veintisiete o algo así. Pero bueno, durará un poco más, pero no mucho más. Media hora o sea de noche. Nos queda una hora para volver. Próximamente. Llevamos... Diez, seiscientos. Y ya llegamos a lo alto. Ya estamos casi. Vemos aquí a lo alto. De la loma. Y nos damos la vuelta. Si saldrá unos veintidós kilómetros. Por ahí, justillo. Vamos a ver. Unas siete, sí. Vale. He tardado por grabar un poco. Sí, quizás. Pero bueno, más o menos. Mi récord es una hora llegando aquí. Uy, siete minutos se ha atrasado. Vale. Lleguemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo, eh! ¡Ah! 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 Bueno. ¡Ah! 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 Con esta imagen, nos ponemos a bajar. ¡Ah! 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 1,08. Velocidad media, 6,20. Minutos al kilómetro. Del nivel 346. Una mierdecilla. Que se apague porque a veces con la deslumbrada no se ve. 346 positivo, ¿vale? Mira, son las 9 y 20. ¿Vale? Pues venga. Comenzamos la bajada de nuevo. Para casita. Una horita más o menos nos queda. ¡Ah! ¡Ah! Pues hay que decir que es una zapatilla muy neutra, eh. Ni se notan las piedras. Ni se nota que le falta amortiguación. No se nota nada especial. Muy neutra de todo. Va bien por todo. No queda esta que decirle, hostia, la hostia de esto. Excepto lo del calor. Y que faltaría algo de taco para zonas de barro. Por lo demás, cumplen, eh. Se cumplen bastante bien. Ahora, por ejemplo, ya baja un poco el calor y ya no se nota. Hostia, antes hay que hacer un buen chornezo. Y se rueda bastante ligero, eh. Vamos a... 13,6 ahora más o menos. Que bueno. Que madre. Yo creo que vamos a 14,5 por lo menos, pero bueno. Vamos a... guevlio, vamos a... Este... es un tiempo. Es un tiempo. Si no. No. Lo es necesario. Lo dejo. Uno es necesario. Lo dejo. No. Ejá. Perdón, de verdad, o sea, acordaros, pero siempre, música, tíos, música, porque es la clave, mira, yo ahora llevo esto, a ver si cambio la música para que veas, bueno, este trozo es muy normal, este trozo es muy normal, pero acordaros, de verdad, insistiré, pero 200%, o sea, música, música, porque si no se hace muy aburrido, el trail se hace aburrido, porque dice, ¿dónde voy?, aquí solo te oyes las pisadas, solo te oyes los botes, botar, ¿vale?, entonces los botes te los olvidas de botar, si vas de noche, te olvidas de ruido, y vas a lo tuyo, y vas con menos miedo, vamos a decir, vas a ver si te metes en la montaña, y sobre todo es que te anima, o sea, te mete un chute, es como tres geles, o sea, de verdad, siempre música, la que os guste, metal, heavy, rock, a mí me gusta, trans, disco muy potente, progresive, ¿vale?, cosas así, pero, lo que os guste, pero meterle, tío, auriculares, y meterle caña, porque, es la clave para aguantar ratos, si no tú dices, ¿qué coño hago yo aquí en medio de la montaña?, ¿vale?, si te, no mira la cámara que da el número, vamos a hacer, ahora los 15 kilómetros, ¿vale?, así que ahora, Magdalena, acordaros, 7 kilómetros y medio, sólido, 15 kilómetros, sólido, 22 y medio, sólido, 30, sólido, y así, ¿eh?, y tragos de agua, un kilómetro, entre medio kilómetro, un trago de agua, otro medio kilómetro, otro trago de agua, ya estáis nivelaos, y con isotónica cada kilómetro y medio por ahí, un traguito, y venga, y pa'lante, y haciendo. A ver, nos faltan, 17, 38, nos faltan, no llegas, 5 kilómetros, ¿vale?, ultra gel, 700 de atonia, ¿vale?, son de mantenimiento más bien, ¿vale?, aunque son los más potentes, pero para mí, yo lo veo más como un mantenimiento, ¿vale?, se están bien, así que, nos metemos medio gel, ¿vale?, medio gel porque tengo un repechón de como de un kilómetro, ¿eh?, bastante cabrón, así que medio gel, y cuando acabe, luego, oye, más para arriba, que quede falta, menos para casa, que también tengo una tirera un poco malilla, el otro, y ya está, ¿vale?, ahora hemos gastado dos magdalenas, un litro en total de líquidos, aproximadamente, un poco menos, medio de isotónica, medio de agua, y un gel, ¿vale?, ¡buah, que me tropiezo! Llevo el frontal, que se me queja, lo veis, que se apaga y se enciende, avisa de que le queda poco, no las he cargado casi, las he puesto un momento a cargar las pilas recargables, y casi no era nada, y ya llevo a tope de potencia un rato, y se queja, aún así lo tengo calculado que el tío dura, se queja mucho, pero, dura bastante, luego me parece que se queda al mínimo, en el mínimo, pero en el mínimo puede estar mucho rato, ¡uh! ¡Aaah! Puto arrepechón, ¡venga, ya estamos arriba! Nos quedan dos kilómetros o algo así, bueno, aquí lo dejamos, ¡ah! ¡Vale! ¡uh! Apagamos la luz, que llevo un rato quejándose, bueno, 21.500, en dos horas diez, si 21.500, digo, yo con la vista ya voy un poco tocado, ¡ah! Media 9,8 kilómetros hora, ¿vale? a 6,25 kilómetros, no, 6,05, mira, todavía mejor, que se va a nivelar, 6,05, casi a 10 por hora, ¿eh? No está mal, ¿eh? Desnivel, 515 positivos, 497 negativos, y ya está, porque sí, había marcado 11, vale, pues venga, pero lo paro, sí, porque si no, luego me va contando, pues nada, fijaros, en cuanto te paras ya, bueno, ahora no se ve, pero chorreando ya es sudor, ¿vale? Pues venga, se han portado muy bien las bambas, mira, lo voy a enseñar, a ver qué pasa el coche, cómo han quedado, las pequeñuelas, han quedado de polvo, bastante pringadas, porque he pasado puntozo, que era como arena, ¿eh? Y han quedado con bastante polvo, suela, se ve, no sé si se ve, bueno, ahí ya se ve más o menos, bueno, pues venga, hasta otra, hemos consumido, ha sobrado un poquito de isotónica, un gel, como digo, ha sobrado un poquito de agua, sobre, era medio litro isotónica, ah, mierda, que estoy con el, con el frontal, ah, no me doy cuenta, medio isotónica, medio de agua, que no los he llegado a estar, un gel, y dos magdalenas, y a tomar viento, nada más, ¿vale? Pues venga, hasta la próxima. ee, y, 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 y. ¡Gracias!